¡Hola! Ya está aquí el tutorial de la semana. Hoy vamos a dibujar pájaros. ¡Adelante! Materiales que vamos a necesitar. Un lápiz, en este caso un 2B, una goma de borrar, un sacapuntas, lápices de colores y folios. Más adelante, cuando seamos más expertos, utilizaremos otros papeles. Por ejemplo, un papel de Fabriano de Gran Gramaje. Hoy simplemente utilizaremos folios. Espero que os guste. Bien, amigos, vamos a comenzar. Para dibujar un pájaro es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque un pájaro está compuesto, su forma es muy aerodinámica y por tanto tiene muchas curvas. Dibujar curvas es complicado. Siempre es muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque es la manera natural en la que está hecho prácticamente toda la naturaleza, dibujar las curvas adecuadas siempre nos va a costar bastante. Por eso, dibujar un pájaro puede ser una maravillosa forma, y muy bonita, de practicar. Bien, ¿cómo vamos a hacer nuestro pájaro y que parezca realista? Pues muy sencillo. Primero vemos un pequeño dibujo, un esbozo, sin demasiado detalle. ¿Por qué sin demasiado detalle? Porque en los dibujos nunca, nunca hay que comenzar detallando, nunca hay que comenzar intentando hacer el dibujo perfecto a la primera. Al revés. Debemos incluso intentar dejarnos ir y ver qué pasa. ¿Por qué? Primero porque si intentamos hacer las cosas con mucho detalle desde el primer momento, lo más probable es que el dibujo salga con poca vitalidad, salga muy enclaustrado. Segundo, porque debemos acercarnos siempre, siempre que vayamos a dibujar algo, debemos acercarnos a lo que vamos a hacer con una actitud muy parecida a la de un escultor, cuando va a esculpir algo sobre arcilla o sobre mármol. Me explico. Un dibujo debe de ser hecho poco a poco sacando del papel y sacando de una forma más o menos vaga, ir sacando detalles. Y no al revés, no puedes sacar detalles y luego hacer la forma. Quedaría muy mal, perdería totalmente la vitalidad y al final ni siquiera se parecería. Como veis, yo ahora mismo estoy haciendo un dibujo más o menos, que probablemente ahora borraré varias cosas, porque voy aproximándome, me voy acercando. Hay pintores que prefieren pasar largo tiempo meditando sobre cada golpe de lápiz que dan y sobre cada pincelada, si es una pintura. Lo cual es perfectamente, perfectamente válido, perfectamente respetable y como todo, como siempre me vais a decir, cada pintor es un mundo y cada dibujante es un mundo. En mi caso, a mí me gusta dibujar así, con vitalidad y me gusta sentir lo que hago. Me gusta tener vitalidad, dejar que las emociones salgan, dejar que no sea simplemente un conjunto de líneas puestas en una página, sino dejar que los sentimientos y esas partes de nuestro cerebro que no controlamos en absoluto tomen el control y reinterpreten la realidad, reinterpreten lo que estamos viendo o lo que estamos imaginando. Bien, otra cosa, ¿cómo dibujar un pájaro? ¿Cómo dibujar un árbol? ¿Cómo dibujar cualquier cosa? Bueno, todo tiene su manera de ser, pero hay que practicar, siempre hay que practicar. El dibujar o el pintar no es un deporte de espectadores como pueda ser cualquier otra actividad. No basta solo con mirar, también hay que ponerse a ello. ¿Por qué os lo digo? Porque cuando acabéis de ver este vídeo, si llegáis hasta el final, que yo entiendo que a veces hacen largos, lo que deberíais de hacer es no quedaros ahí y decir, ¡ay qué bonito, qué feo, no me ha gustado, así me ha gustado! No, sino coger lo que tengáis en casa, un lápiz, un papel, lo que sea, y poneros a dibujar cualquier cosa. Bien, el anterior vídeo era un vídeo muy sencillo de cómo dibujar un árbol con vuestros hijos. Bien, sé que muchos estaréis pensando que esto no lo podéis dibujar con vuestros hijos, que es básicamente muy difícil. Bien, os sorprendería lo intuitivos que pueden llegar a ser los niños. Nosotros, como digo yo, ya estamos más estropeados, ya pensamos más que somos incapaces de hacer las cosas y, por tanto, nos convencimos en incapaces de hacer las cosas. Los niños todavía son capaces de creer que son capaces de hacer todo. Todavía están libres de tantas creencias que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Y, por tanto, les es mucho más fácil hacer esto mismo que estoy haciendo ahora mismo, les es mucho más fácil que a nosotros, ya lo veréis. Sobre todo, recordad, no empecéis con detalles, no tratéis de hacerlo perfecto, no merece la pena y además quedaría horroroso, y pasarlo muy bien. Bueno, para mí este esbozo es suficiente. No necesito más detalles para poder ponerme a darle color. ¿Qué os parece? ¿Os parece que está bien? ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar a darle color. ¿Con qué voy a empezar? Bueno, pues aunque os parezca sorprendente o no os parezca muy normal, voy a empezar con un color morado. Y diréis, ¿pero ese pájaro es morado? No, no va a ser morado al final, aunque sí quiero darle tonos morados. Y ahora lo veréis, y ahora veréis por qué. Las sombras en el campo pueden tener tonos azulados en muchas ocasiones, y en esta ocasión me apetece, me apetece que así sea. No lo hago por una razón obvia, no lo hago porque el pájaro sea así, ni porque la naturaleza ahí está así, sino porque esta es una naturaleza que yo estoy creando, que yo estoy haciendo. Me puedo basar en otros pájaros, me puedo basar en dibujos, en fotografías, en lo que quiera, pero si solo copiara lo que estoy viendo, no tendría ninguna particularidad. Para eso me podría ahorrar un montón de trabajo, comprar una cámara de fotos, o con el móvil, hacer unas fotos, y ya estaría acabado del pájaro, saldría perfecto, una foto de un pájaro, pájaro perfecto, se podría titular. Perfectamente igual, pero no sería arte. El arte es cuando cogemos algo, y o lo creamos de cero, o cogemos algo que existe, y lo reinterpretamos, dejando que las partes de nuestro cerebro que son inconscientes y que no controlamos, como la percepción, la intuición, dejamos que tomen el control, y nos ayudan. Vamos a darle también sombra a esta rama, me gusta, sombra, este tono me está encantando de morado. Bien, ya he acabado con el morado, y voy a empezar con un naranja, bien, para darle otra cosa, aquí, vamos a hacer unos tonos naranjitas, así, y voy a dar aquí un poco de amarillo, también para el pico, perfecto, perfecto para mí, a lo mejor a vosotros no os gusta, pero a mí me encanta. Bien, ya tenemos una parte de nuestro pájaro hecha. Repito, nada de detalles, nunca se os ocurra hacer detalles al principio, luego podréis pulir la obra tanto como os apetezca, pero no paréis en detalles al principio, id poco a poco puliendo y sacando la obra del papel, dejar que esto, que el papel hable por sí mismo, ¿de acuerdo? Cuando habléis con vuestros hijos, vuestros hijos tendrán deberes en casa para dibujar, para pintar, aunque hoy en día casi ni se pinta ni se dibuja en el colegio, más que como una cosa anecdótica. Pero en caso de tener, desgraciadamente, claro, en caso de tener deberes en este aspecto, es lógico que para clase tengan que llevar su obra hecha con un nivel de perfección muy grande. Eso es lógico en el colegio. Pero si lo que queréis es que vuestro hijo sea creativo, que haga otras cosas en casa que no tengan nada que ver con restricciones o con rellenar o con no salirse de las líneas, eso es absurdo. La naturaleza se sabe constantemente de las líneas. Y si no, mirad cualquier río, cualquier rama, cualquier monte. No hay líneas definidas, no hay... Y sin embargo queda todo perfecto. Queda todo muy bien. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el caos, aunque no nos lo parezca, le da forma y coherencia a todo. Todo es caótico a la vez que es justo lo contrario, ordenado. Así es la naturaleza y así somos nosotros. Por eso una obra de arte se diferencia de un dibujo lineal o de una foto en que no está todo calculado, no está todo medido y por supuesto no es perfecto. Y no debe de serlo jamás. ¿De acuerdo? Jamás. Bueno, a mí ya me está gustando bastante cómo está cayendo este pajarito. No le voy a dar muchas más vueltas, muchas más vueltas, pero aún así le faltan unos toques a esas plumas que no me acaban de convencer. Bien. Vamos a dar un poco de pluma aquí. Así, así. Bien. ¿Os gusta? Otra cosa. Me estáis viendo cómo paso una y otra vez por las mismas zonas con el lápiz y que en ningún momento, en ningún momento se me ha ocurrido apretar mucho el papel. No debe de ocurrírse nunca hacer semejante cosa. No debemos tratar de rellenar una zona a la primera. ¿Por qué? Aunque queramos darle un color muy vivo y aunque queramos conseguir que nuestra obra tenga unos colores llamativos e impactantes, cuando se trata de lápices de colores o de lápices de grafito cuando es en blanco y negro, es importantísimo, importantísimo que no apretemos el lápiz. Acariciamos el papel. ¿Por qué? Porque un lápiz, tanto de colores como uno normal de grafito, se compone de pigmentos o de grafito y de ceras. Y las ceras, como todos sabéis, tienen un elemento como plastificado. Entonces, cuando nosotros pintamos con lápices de colores o con lápices normales, estamos también aplicando cera, no solo pigmentos, está cayendo cera. Y si damos muchísimo color en una zona, queda mucha cera. Entonces, cuando vayamos a intentar pintar encima, nos encontraremos con una capa de cera que resbala y que nos va a impedir hacer cualquier cosa. No vamos a poder hacer nada. Bueno, esto me gusta como está, le voy a dar un poco más de luz. Así. Y aquí. Y aquí. Un poquito más de luz aquí. También estas alitas que me gustan. Y esto ya está prácticamente acabado. Vamos a ver qué más le podemos hacer a este pajarito para que nos quede perfecto. Bueno, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más de oscuro. Me gusta esto. Y ahora hay que hacer otra cosa muy importante, antes de terminar. Y es darle un entorno para vivir a nuestro pajarito. Es decir, vosotros habéis creado un pájaro. ¿Verdad que sí? Pero este pájaro permanecerá en el papel durante mucho tiempo. Casi hasta que el papel se destruya, vaya a la basura o pasen 50.000 años y se desintegre. Por tanto, no es justo dejarle volando en un folio sin tener nada que hacer. Aunque no os lo creáis, por las noches los dibujos cobran vida. Y se ponen a revolotear dentro de sus páginas. Así que lo que vamos a hacer es darle un entorno a este pajarito para que pueda vivir a gusto y feliz. ¿Cómo? Pues por ejemplo, aquí le voy a poner hierba. ¿Cómo pongo hierba? Pues con un tono verde. Así de simple. ¿Veis? Pintura tumbada. Me muevo rápido porque no quiero pararme en detalles. No me importa en absoluto montarme encima de otras pinturas, de otras cosas. ¿De acuerdo? Lo que no debemos hacer nunca es dejar un espacio aquí en blanco, un halo. Eso queda fatal. No dejemos halos. Bien, aquí igual. En la naturaleza no hay halos. Recordadlo. ¿No es? Me monto, no me importa. Si algo me molesta mucho, pues lo puedo llegar, lo puedo borrar. ¿Veis? No tengo ningún problema. Pero lo que no voy a hacer es ir con cuidadito aquí alrededor y que nos quede un filito blanco porque, aparte de que queda muy mal, es que nos da una sensación de irrealidad. De que no es real lo que estamos viendo. No hay filos blancos en la naturaleza ni en nada que veamos. Bien. Aquí tenemos un poco. Voy a hacer otra. Otra. Otro monte así. Y otro así. Bien. Como veis, estoy haciendo un entorno. Bueno, y vale, sí, tiene mucha hierba ahí este pajarito, pero lo mires como lo mires, el animal no tiene donde posarse. Se va a pasar la vida montado en esta ramita. Pues no, os equivocáis, porque yo aquí le voy a hacer, siguiendo lo mismo que hicimos el otro día, le voy a hacer unas ramitas y un arbolito para que pueda montarse cuando le dé la gana. Y así podrá volar. ¿De acuerdo? Como veis es una sombra y la estoy haciendo en tonos azulados. ¿Por qué? Porque todo lo que está lejos, en la telelejanía, lo vemos siempre, siempre, siempre azulado. No se puede evitar. Es natural. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos estamos, más cantidad de aire hay entre medias de ese objeto y nosotros. Entonces es normal que lo veamos todo azul. Por eso nuestro cielo es azul, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí uno más, más lejos, un poco más lejos este. ¿Qué os parece? Más fácil de hacer este árbol imposible. Y aquí vamos a hacer otro un poco más, un poco más, más grande, más cerquita y más fuerte. Con unas buenas ramas aquí. Bien. ¿Veis que sigo exactamente como os enseñé el otro día a hacer árboles? ¿Bien? Es fácil, muy fácil. Como este árbol está más cerca, los tonos tienen que ser un poco más intensos. ¿De acuerdo? Pero no empastando el papel, no lo rellenéis. Bueno. Aquí tenemos unos árboles que parecen árboles, más o menos. Y le vamos a dar un tono más verde, más verde, ya que los árboles no son solamente azules. Aunque los veamos azulados no van a ser azules. ¿De acuerdo? Verde. Bien, ya está, ya está, ya está. Un poco de marrón aquí para rellenar. Bien, aquí. Ni siquiera me estoy parando a darle más sombras. ¿Por qué no? Quiero acabar. Este ya está prácticamente hecho. Voy a hacer un poco de cielo. A toda velocidad, como veis. Sin pararme en detalles. Consejo el cielo para que parezca realista. Parte de arriba más oscura. Y cuanto más se acerca al horizonte, más clara. Y dependiendo la hora del día, el tono del horizonte será azul, naranja, verde, rosa. De muchos tonos. Pero siempre la parte de arriba nos va a parecer más oscura. No paréis en detalles. Dadle vida a vuestro dibujo. Y bien. Yo aquí lo voy a dejar. ¿Qué tal? ¿Os gusta mi dibujo? ¡Gracias! ¡Gracias!